en el aire, Politiqueando RD. De este lado, el pequeño hijo de Jehová, humilde hijo de Dios, Manolo Zunica Armona. Y aquí está, hermosa, preparada, inteligente, prudente y contacto. Aquí está Anabel, Alberto. Compañero, buenas noches. ¿Cómo va la vida? Vamos bien. Gracias a papá Dios. Gracias a Cristo. Muy buenas noches para todos aquellos que están conectados con nosotros, aquellos que nos siguen a través de arroba Politiqueando RD, arroba Emilio López Abogado, arroba Manolo Zuna, arroba Anabel Alberto en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, recuerda suscribirte al canal Manolo Zuna de G, le das a la campanita de notificación y vas a saber cuándo tenemos video. Así que escriban que hablaremos aquí con ustedes y por supuesto, like a todo lo que se vaya publicando. Muy buenas noches. Como debe ser, aquí está el hermano, el comunicador. No, el comunicador no es. No. Abogado, hermano, amigo nuestro, padre, una niña preciosa, Dios lo bendiga. Don Emilio López, hermano, ¿cómo está usted? Señores, aquí ya yo creo que faltan pocos miembros para hacer una iglesia. Ese intro de ustedes. ¿Qué? Cualquiera cree que son dos sacerdotes. Tú una pastora y tú un sacerdote. Ahora, se nota la falta de información que tú tienes de Cristo. Léete la Biblia. Del hijo, gracias al Espíritu Santo. Señores. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Faltan pocos miembros para armar una iglesia. Miren, señores, nosotros, ustedes saben que es la segunda vez que anunciamos a la Tora para estar con nosotros como invitada. La Tora dice ella que tengo un tapón, no ha llegado. No, pero dígalo, claro, no le estés pasando paño tibio. No le estés pasando paño tibio. Yo todavía no he desarrollado. Ah, ok, ok, ok. Después yo termine la idea. Usted se da cuenta si le estoy pasando paño tibio o no. Entonces, la Tora es la segunda vez que no hace la plancha ahora con la excusa, cuando viene ese embuste de la Tora. Pero la Tora, usted sabe que es habladora. De que ella viene un tapón. Ojalá y sea cierto y que llegue. La estamos esperando a nuestra hermana la Tora. Ya sabe que yo se lo he dicho personal. Es medio habladora. Pero para que ustedes no vayan a pensar, wow, pero esta gente, no se preocupe, si Aérabel no falla, ni el diablo hace que le invitemos de nuevo. Usted puede estar seguro de eso. Yo soy así. Usted sabe que me conoce. El que me conoce es que yo soy un tipo que ha bloqueado. Usted le está yendo la mano. No, no, no. Yo he bloqueado con Frank. Ni el diablo hace que le invitemos de nuevo. Esperamos que no haga una segunda plancha, pero no podemos tener. Es culpa de Emilio, Manuel. Es culpa de Emilio porque esto es en vivo, como debe ser. Entonces, no le invita de nuevo y porque ella lo marió, le hizo, no, que yo, que esto, lo otro, lo otro. La vamos a esperar. Pero mientras tanto, hay una noticia que pasó en el día de hoy, indignante. Una vez más, un limpia vidrio. Ay, sí, Manolo, tú. Le limpió el vidrio, que te lo imponen, porque te tiran las dichosas esponjas y de onda. Quiso limpiarle el vidrio a una joven. Parece que la joven no tenía menudo. A veces uno no tiene menudo. Y le rompió el vidrio. Le tiró una piedra. Aquí, cada cierto tiempo, ahora van a venir otra vez a querer recoger los limpia vidrios. Porque aquí todo es por moda. Cuando pasa algo, aquí se hace una redada. Cuando pasan algunas cosas con niños que están en la calle, vamos a recoger todos los niños. Los niños anuncian. Los niños los vamos a recoger. Porque toda la vaina de este país es por una maldita moda que la dejan a los tres días. Y de ahí no pasa. Hubo un tiempo que, no, vamos a recoger los limpia vidrios, que no pueden estar haciendo eso. Los limpia vidrios son seres humanos que se están buscando la vida. Pero hay algunos de ellos que son delincuentes disfrazados de hacer un trabajo humilde. Además, además, o sea, yo puedo entender, y todos lo entendemos, para que ellos son seres humanos que merecen buscar su vida honestamente, como muchos de ellos lo hacen. La mayoría de los muchachos que limpian vidrio en la calle lo hacen decentemente. Pero algunos abusan, imponen, como algo que se ha impuesto aquí en este país. ¿Tú sabes qué? La propina. Aquí se le da propina a gente que no te hace un buen servicio porque ya eso está en una imposición. Pero te la cobran, por ejemplo, en algunos lugares. Y te da un servicio malo, un tipo, te da un servicio malo. Y tienes que darle la propina como quieras porque ya eso está instituido. Porque no te acaban y te comen. Por ejemplo, en mi caso, que pido la farmacia diario. Me voy a quedar sin nada entre la farmacia y la propina. ¿Qué hacemos? Dime tú, porque no, en un día yo he pedido tres veces a la farmacia. Entonces, ¿qué voy a... Sí, porque eso voy a medicado el día entero, Manolo. Tú no sabes lo que yo pido. Permanentemente medicado. Tú no sabes lo que yo pido. Oye, Manolo. Oye, ¿quién habla? Yo hago medicación que la... Mire, usted debería medicarse. Dime, usted debería medicarse. Es verdad, hay que buscate... Usted no te maneja un cierto tema de fármaco. ¿Tú no se ha dado cuenta? ¿El qué? Que maneja varios temas de fármaco. Mira, Manolo, eso que tú dices del limpia vidrios. Wow. En el caso de las mujeres, hay que tener mucho cuidado. Porque así como tú dices que hay chicos que están haciendo un trabajo digno, bueno, que quieren ganarse el dinero de una manera honesta, así también hay muchos agresivos. Porque a mí me ha pasado a cada rato. Yo trato de no mirarle. O sea, le hago así que no, de no mirarle. Porque al final tú no sabes. Y realmente, son muchas cosas como en el mismo tiempo. Te puede limpiar el cristal de velar. Quiere lo cuarto por limpia cristal. Tú no sabes si atracate también que va. O sea, hay demasiadas cosas. Y yo sé, y recuerdo cuando estudiaba Derecho, que estaba tipificado en el código, y tú me puedes corregir, Emilio, la vagancia. Por ejemplo, esas personas que piden en la calle, tú me puedes corregir. Dime exactamente qué es lo que plantean. Sí, no, realmente. Y habla sobre hasta las penalidades. Sí, claro. Pero era multa muy simple respecto a eso. Pero te voy a decir lo siguiente, Ana, a ver, mira. En todas las ciudades desarrolladas se tiene un control de la ciudad 24 horas. Cuando Manolo estaba diciendo que aquí se suman a nivel institucional los problemas por una moda, este es un punto que ya se ha manifestado varias veces y con consecuencias graves. Porque en el caso de hoy le rompió el cristal. Hace 10 años, una persona le rompió el cristal y le quitó la vida. Yo si te lo recuerda. Sí, cierto. Eso fue en la Kennedy con Gómez. Cierto, cierto. El banco famoso que está ahí. Entonces, cuando yo hablo de que la ciudad es desarrollada, hay consecuencias. Si te rompe el cristal, ahí está. Hay consecuencias. Y tú le da un tiro. Pero ¿sabes qué ha pasado, Ana, a ver? La falta de integración a nivel institucional. Porque muchas veces dice, bueno, dice la alcaldía, esto le corresponde a salud pública. Salud pública dice, esto le corresponde a la DJC. La DJC dice, esto le corresponde a la policía. Entonces, si no unifican criterios y se van a solucionar el problema de manera integral, esto va a seguir pasando. Y como dice Manolo, hoy fue porque esa muchacha estábamos hablando de eso. Pero hace 10 años hablamos porque le quitó la vida. De hecho, yo he salido hasta asustado porque tú vas a decir lo siguiente. Usted viene concentrado con un sinnúmero de problemas y le tiran eso a su cristal. ¿Usted entiende que es una pedrada? ¿Usted entiende que le están disparando? Entonces, no lo tratemos como algo simple. Esa persona quiere trabajar. Vamos a crear las condiciones. Porque usted está en Brasil, Manolo, y usted ve a vendedores. Pero que vendedores como con un uniforme. Vendedores como que están bajo la inscripción en la alcaldía de esa demarcación. Es decir, mira, la verdad va a vender ahí, pero va a vender con cierto criterio. Porque yo no te digo que vamos a mutilar eso. Lamentablemente, aquí no hay fuente de empleo para todo el mundo. Pero ese que vaya a limpiar cristales, generalmente es un muchacho de 10 o 9 que tienen temas de droga, de adición, de alcoholismo. Y van ahí a buscar dinero a la buena o a la mala. Pero hay otra cosa. Que hay niños, por ejemplo, que tú lo ves, que son niños pidiendo dinero. Y eso es explotación infantil. Porque el menor no puede trabajar. Entonces, ese tipo de cosas, ¿quién las regula? No, Conani. Y Conani tiene... En caso de los niños. Y Conani tiene una, se podría decir, una comisión especializada que le comienza a dar círculo a la ciudad para ir buscando puntos estratégicos. Dígase en la Lincoln, en la Churchi. Y ellos van permanentemente. Pero lo que sucede es que parece, me parece hacer en mí que el trabajo no es sistemático. Es decir, que no le dan continuidad. Si hay una denuncia, ellos van. De lo contrario, ellos entienden cuando van y hacen esa inspección. No encontraron nada y siguen por demás. Mire, yo hace tiempo que hice la reflexión de que cuando aquí es algo que implica dinero, se busca la vuelta y se contratan a verdaderos profesionales para que eso funcione como que estamos en un país de verdad. Es el caso de impuestos internos. No hay forma de que tú no pagues los malditos impuestos. Porque hay un sistema que hace que tú lo pagues porque lo pagues. Eso con otras cosas lo podemos hacer. No hay forma de que tú, por ejemplo, trabajes en un sitio y no te den tus prestaciones laborales, que tú vayas al Ministerio de Trabajo y no te resuelvan. Eso funciona aquí. Sí, claro. Eso resuelve. Eso funciona aquí. Entonces, las otras instituciones que no... El más joven de ahora mismo, el malvete. Los malvete. Los mil pesos le subieron. Y bien hecho. Yo lo encuentro poco. Yo lo que debió ser. Al que no lo pagó, al que esperó que se venciera, yo entiendo, debe ser 100 mil pesos y un año de prisión. No, no es así. Sí. Porque así es que los países avanzan. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué pasa? Que cuando ese que no sacó el malvete a tiempo, hace fila, los tapones los sufrimos todos los otros, los que sacamos el malvete a tiempo, por irresponsabilidad de él, tú no me vas a decir a mi hijo, a tu madre, que tú en tres meses a ti no te dio tiempo. E encontrarte lo cuarto que se terminó la prórroga. ¡Qué casualidad! Es en octubre que arranca eso. Cuando termina el plazo, tú encuentras lo cuarto para hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, es que por eso es que Bukele, por muchos años... Señor, el olímpico de allá, el olímpico de allá le puso barrotes. ¡Qué cosa tan bella esa cárcel! Por eso es... Y yo le voy a preguntar, ¿a Bukele lo importaron de martes? No. ¿De Nectuno? No. Es un hombre con voluntad política. Se necesita voluntad de hombre para enderezar un país. Eso es lo que hace falta aquí. Sí, aquí falta dirección política, de verdad. Sí, es verdad. Bukele ha demostrado que es un hombre. Entonces, los que dirigen un Estado, tienen ese hombre. Si no, usted suelte eso. Usted tiene miedo. ¿Y los intereses, Manolo? ¿Y los intereses, Manolo? Al diablo los intereses. Cuando usted de verdad quiere echar para adelante un país. La democracia no es un regalo. ¿Usted sabe lo que le pasó a Bosch? ¿Qué le pasó a Bosch? Que se enfrentó a la oligarquía de aquí. ¿No importa? Que a los seis meses para su casa. Ok, y Bukele. ¿Y Bukele dónde está? ¿Y Bukele está ahí? ¿Y lo enfrentó? Especial para los pandilleros esa cárcel. Ah, pero que hay una cosa que le voy a decir. El empresariado estaba de acuerdo con Bukele en su gran mayoría. Perfecto. Hoy tiene el empresariado. Está bien, pero lo que pasa es lo siguiente. Si tú asumes una dirección de un país, una dirección de una institución, y no tienes valor. Ya voy con eso. Y no tienes valor. Ya cachauate, ¿qué se siente? Llegó la impuntual de la Toraya. Por fin llegó, gracias a Dios. Impuntualísima de la Toraya. Dígale, Goma. Dígale, Goma. ¿Impuntual? Dígale, Goma. No, eso es disciplina. ¿Qué disciplina? Disciplina, gente. Disciplina. Lo que pasa es que tú tienes una deuda conmigo. ¡Ay! Eso es, que yo ni quería venir para acá. Venga, dígale, dígale. ¿Tú lo sabes? Bueno, siéntese ahí, venga. ¿Tú lo sabes? Siéntese ahí, venga. No te hagas. Siéntese ahí. Dos veces me hizo ahí un programa este, que amigo mío. Ajá. ¿Y el programa no salió al aire? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo lo expliqué a él. Se dieron informaciones que lo comprometían. ¡No, no, no, explícalo! ¡Cómo se lo digo! ¡Cómo se lo digo! ¡Tona! 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 ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Oite! ¡Ese es mi invitada! ¡Uno de los principales problemas! ¡No venga! Mira, ella es mi invitada. ¡Ella es mi invitada! ¡No la maltrate! ¡Para meterle en una funda! ¡Ella es mi invitada! ¡Le va a poner una funda y te la va a llevar! ¡Usted no puede olvidar! ¡Y todos los hombres pueden estar contigo! ¡Ay, padre! ¡Yo me voy a morir! Yo soy un tipo lineal. Que yo estoy comprometido. Tú no has querido aceptar eso, Tora. ¿Comprometido con quién? Tú y yo vamos a ser amigos. Ajá. Podemos ser amigos. Lo que pasa es que tú no aguantas un piquete de esta mujer. ¿De qué? ¿Por qué tú tienes miedo? ¡De este cuerpo! ¿De qué? ¡De este cuerpo! ¡Tona! 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 ¡Mejores pastianas yo he volteado! ¡Eso es Tora! ¡¿Cuál es? ¡Mejores pastianas yo he volteado! ¡Ya no es cemento! ¡Ya no es cemento! ¡Yo me voy a dar testimonio de eso! ¿Tú sabes? Sí, sí, sí. Pero tú sabes. ¡Está asumiendo responsabilidades! ¡Para que ya yo entregué la licencia de vehículo pesado! ¡Él tuvo una novia con una cinturita en 23! Ajá. ¡Así! ¡Ya! ¡Ay, padre! ¡Oye! ¡Eres tan fuerte! 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 ¡Hasta como yo lo hago! ¡Eres tan fuerte! ¡Eres tan fuerte! ¡Y me cogió miedo! ¿Eh? ¡A la hora! ¡Entonces tú no mentes que me he dejado esa práctica ya! ¡Para que lo sepas! ¡Él investigó! ¿Cómo es? ¡Ya sé! ¡Él! ¿Hace qué tiempo fue eso? ¡Hace como seis meses de eso! ¡Ay, mi madre! ¡Ahora qué verdad que lo estás prometiendo! ¡Que tú eres muy bien! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Hace seis meses! ¡Pero ahorita! ¡Me lo dijo! ¡Oye! ¡Mira, hermano! ¿Usted sabe que yo no hablo mentiras? ¡Era lo directora! ¡Ella, mira! ¡No puedo decir lo que sea ella! ¡Ahora, habladora no es! ¡Ni mentirosa! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Investigué una baila y me dijo! ¡Oye, lamentablemente! ¡Y me habló! ¡Deje que ya hable! ¡Y me habló y me dijo! ¡Pero dígame usted con sus palabras! ¡Usted me confesó a mí! ¡No, no, no! ¡De algunos tigres que han estado conmigo! ¡Ay, santísimo! ¡Claudia, bienvenida! ¡Gracias por estar aquí! ¡Pero tú me lo dices! ¡Pérate, espérate! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Pero lo hago! ¡Me dijo, no! ¡Ya para que el público sepa! ¡Pero bienvenida a usted! ¡Que usted estaba como desaparecida! ¡Sí, me casé! ¡Tengo mi bebé! ¡Encastada con un bebé! ¡Gracias a Cristo! ¡Y la voy orientando la sociedad en materia de mujeres de casa y eso! ¡Y no lo veían eso! ¿Eh? ¡No lo veían eso! ¡No sabía que ella tenía... ¡Podía desarrollar la situación! ¡Ya ella renunció al discurso que tenía anteriormente! ¡Pero que eso hace dos, diez años, once años de eso! Entonces, si la gente no evoluciona, y si tú no evolucionaste en la pandemia, que es lo que yo te dije, ve, donde un psiquiatra! ¡No, ya estoy yendo, ya estoy yendo! ¡Pero mira cómo la pandemia... ¡Pero parece que también ella tiene que evolucionar porque te está preguntando lo mismo! ¡No, porque ella no me veía! ¡Lo que pasa es que en el medio! ¡Caminando por Instagram! ¡Ajá! ¡Me encontré con ella! ¡Ajá! ¡Exacto! ¡Se tocó con ella! ¡Ya veo ahí muy señora de casa! ¡Gracias! ¡Muy madre! ¡Es así! ¡Yo frío, todo lo día! ¡Y frío que lo viberon a mi bebé! ¡Claro! ¡Claro! La gente me ha preguntado, la gente se pregunta, ¿a qué tú fuiste a Fitur? ¿Bajo cuáles condiciones, cuáles razones, quién te patrocinó? ¿Por qué fuiste a Fitur? Adelante, por favor. Tú sabes que ahí todo el mundo lo llevan a hacer trabajo. A mí me llevan a disfrutar a Fitur. ¿A disfrutar? ¡Claro! Porque todo el mundo, como te dije a ti, aquí hay empleados y hay jefes. Entonces yo voy a supervisarlos a ellos. ¿A comunicadores? ¿A periodistas de carrera? A los periodistas. Porque acuérdate que yo no soy periodista, yo soy licenciada en Administración de Empresa. Tengo una maestría en Comunicación Social. Soy financista, tengo varias empresas, por si acaso tú no lo sabías. No, yo sí lo sé, dígselo al país y a ellos dos. Bueno, yo le estoy diciendo que yo no soy una mujer cargabulto. ¿Pero a qué fuiste a Fitur? Porque no has definido a qué fuiste. Bueno, eso mismo, yo está definido, yo fui a ver lo que hacen ellos, su trabajo. ¿Qué hacen? Para hablar de eso, tras bambalinas. ¿Pero pagado por usted? ¿O lo llevó a alguna empresa? Claro, a mí siempre me llevan, me llevan gente de empresas privadas. La otra vez me llevo Cascana. Ok. ¿Quiénes son Cascana? La gente de... Rainieri. Rainieri. No, no. ¿No? Punta Cana y Cascana. Ah, sí, sí, Punta Cana y Cascana. De los Azuris. De los Azuris. Me llevaron la otra vez y esta vez me llevó a esta empresa. ¿Qué empresa te llevó ahora? Privada, ¿eh, doctora? También. ¿Y por qué no la vimos con una foto muy cercana al Ministro de Turismo? Bueno, porque... ¿Qué relación es esa? El ministro, una relación muy de atrás y de adelante. ¿Cómo? Por si acaso, una relación muy cercana con el señor ministro. Y esa foto ya, yo me he hecho tres fotos cada vez que voy. La primera foto que me hago es con él. Y él me dijo, súbala para que sufran. ¿Cómo? ¿Pero para que sufra a quién? Él le pidió que la subiera. ¿Pero para que sufra a quién? Bueno, todos esos, como tú, que viven preguntando que quién me lleva y quién me patrocina. ¿Estás a cero el ministro? Claro, y yo también. ¿Ya? Pero tú no eres para el medita, ¿tora? ¿Usted es para el medita, Tora? Pero es que yo nunca he dejado de ser de ningún partido. ¿Usted está en todos los partidos? Yo tengo un partido. Pregúntame el nombre de mi partido, ¿cómo se llama? ¿Cómo? La Tora. O sea, perdón. ¿Ese no es el partido que hay? No, claro. O sea, que usted, por ejemplo, no simpatiza por alguien específico de un partido. No, por ningún partido específico, no. Por personas, sí. Por personas. Por ejemplo, Abel Martínez. Abel Martínez, que todo el mundo lo sabe, que es mi candidato presidencial, que va a ser próximo presidente. ¿Usted cree que va a ser presidente? Claro que sí. Abel no es loco. Pero hablando en serio. Abel no se mete. Hablando en realidad, Tora. Mira, es temporáneo para uno hacer un análisis político. Es temporáneo ahora. ¿Entonces cómo te califica el gobierno de Alinead? Porque yo no puedo irme, como está Leonel Fernández ahora, que quiere a la mala hacer una encuesta, a la mala empujar de que él esté en una posición, cuando él sabe que él tiene un partido minoritario, señores. La historia está ahí, de lo que ha pasado con los partidos minoritarios en este país. Él quiere hacer la historia que hizo Juan Bosch, el mismo donde yo partido, el primer partido que yo tuve, que fue en El Toro. ¿Qué le pasó a un gran líder, fallecido a un gran amigo? La gente se hace una historia, una paja mental de lo que son los partidos y que tú puedes lograr, señores. Hay que trabajar. Leonel Fernández tiene un liderazgo que no se le puede quitar, señores, pero es un partido minoritario. No tiene gente en todos los lugares. Él está tratando de drenar al PLD para tener una cuota, pero tú no puedes. Un gobierno que fue del PLD y que él lo administró, ¿a dónde tú crees que registran a Leonel Fernández? Cuando tú haces una encuesta, en el PLD. No lo registran en la fuerza del pueblo y esa es la debilidad que tiene el PLD. ¿Él ha crecido más que su propio partido? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente vaya a hacer un voto, ¿a dónde tú crees que vaya a Leonel? Al PLD, señores. Pues definitivamente, lamentablemente, Leonel Fernández dejó, vendió por un plato de por hoy la promediatura, la vendió por un plato de lenteja. Leonel Fernández debió de quedarse siendo presidente del partido más grande y que ha administrado más el Estado después de Balaguer. Pero entonces, para la doctora, ¿Leonel no tiene posibilidad de ser presidente? No, hombre, señores, pero ¿y cómo? Es que, señora, aquí va a haber segunda vuelta, por lo que yo he pensado, va a haber segunda vuelta. Y salió en el periódico que Leonel dijo que no. Va a haber segunda vuelta, señores. Pero Leonel está forzando la percepción y la percepción tiene que volverlo a su emboto. Leonel quiere vender esa percepción para vender. Entonces, yo lo que le he dicho a todos los agentes de la Fuerza del Pueblo, que busquen gente para hacer un buen acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ahora, mucha gente ha dicho que en la convención, en las elecciones internas que se hizo del Partido de la Liberación Dominicana, que la mayoría de la gente daba como favorita Margarita, que a última hora le hicieron una jugada y que Danilo, su real candidato era Abel Martínez, y que las cosas no tuvieron... No, 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 lo que pasa es que Margarita se sentó y creyó lo que le estaban vendiendo. Señores, el que conoce a Abel Martínez como yo, a ver, trabaja el día a día, noche a noche, cada segundo, Abel Martínez, piensa en política. Y por eso se comió a Margarita. Por eso, hubo un amigo por ahí que hizo una encuesta y yo le dije que no puede sacar otra. Y Margarita quedó en tercer lugar, señores. Eso, ella se sentó... Fue real eso. Ese tercer lugar, porque fue Domínguez Brito en un segundo. Por eso mismo, diferente a lo que pasó, mandaron a votar por Domínguez Brito. Oh, mandaron a votar. Exactamente. Hoy lo está diciendo la Torre, una persona cercana al presidente Danilo Medina. No, no, pero mandaron a votar por... Dígalo aquí, usted es una persona... ¿Quién mandaron a votar por...? El equipo de Danilo. Ay. ¿Mandó a votar por Domínguez Brito? Sí, por Domínguez Brito. Bueno, porque si la gallina de ellos se quedó sentada, creyéndose, se fue a hacer una lipo, se puso a hacer... ¿Qué? Acuérdate que el que deja espacio vacío en política, ¿qué pasa con los espacios vacíos? No, no. Lo pierde, lo pierde. Lo perdió. Lo perdió. Lo perdió, señores. Eso pasó con ella. Ella se perdió por un momento. Y en política los espacios no se dejan solo porque lo ocupa otro. Al ver que la señora no pudo mandar a votar por Domínguez Brito. Porque Domínguez Brito no tiene estructura, señores, para estar en un segundo lugar. Eso fue claro que se pasó bajo una línea. ¿Usted? Para que votaran a favor de Domínguez Brito y en contra de ella. Engañaron, engañó el equipo de Danilo Medina a Margarita. No, no lo engañó. No lo engañó. Es que si tú no haces trabajo político, mi amor. Tora, pero usted está diciendo que el equipo de Danilo mandó a votar por Domínguez Brito. La estructura política en la cual ella estaba sentada era de Danilo. Y esa estructura mandó a votar por Domínguez. Bueno, ya hubo un inconveniente ya al último momento y votaron a votar. ¿Y cuál fue ese inconveniente? Una situación que hubo con ella y el equipo de Danilo. Pero que hubo un bochinche. Bochinche, esos son temas de ellos ahí. Ok. Y bajaron la nini. Ok, vuelvo y te repito. No hay forma de que tú me digas a mí que Domínguez Brito tiene estructura política para quedar en un segundo lugar. Tora. Oye, cualquier ignorante te lo puede analizar eso. Dime, a ver, carida. Ya que Emilio hace referencia a que usted es muy cercana al expresidente de Danilo Medina. Y a Abel Martínez. Sí, pero en el caso de Danilo, es mi pregunta. ¿Por qué él no fue a visitar a sus hermanos? Hay un asunto ahí muy familiar. Y tú sabes que la gente siempre trata de no buscar, vincularse directamente. Para que no dijeran una información. Tú sabes que eso es un caso. Pero él apoyó para ponerlo. Es muy triste que tu hermano no vaya a visitarte en una situación donde era tu gobierno. Bueno, el problema es que el presidente sabía lo que estaba haciendo su hermano. ¿Lo sabía, doctora? Sí, claro. País, escuchen esto. Claro que sí que lo sabía. País, escuchen esto. Sí, pero deja que el país lo escuche. Tú no eres el gobierno más informado. Los presidentes son los mejores informados del que hace uno y lo que hace el otro. Inclusive ahora mismo, hasta lo que tú estás haciendo, mi amor, si tú estás haciendo algo raro, te tienen grabado. Yo lo sé. Y yo a mí también. Yo lo sé permanentemente. Y a ti también. Tora. ¿Quién me va a grabar? ¿Quién graba aquí? Bueno, ahí hay un equipo. Aquí todo el mundo tiene un equipo de grabadores. ¿Quién está grabando? Diga tu nombre de esa gente que no graban ahí. El presidente Hipólito Mejía tiene su equipo. Luis tiene su equipo. Danilo tiene su equipo. El amigo tuyo tiene un equipo. El amigo tuyo que no quiere venir para acá. El amigo tuyo que no quiere venir para acá. Brown Pérez tiene otro equipo. Un grupo es este, señores, grabándose uno con otro. ¿Qué hace que te graben? ¿Qué hacen políticas que decidan grabar a una persona? Bueno, tomar una opinión ahora mismo como la que ustedes están haciendo hace que te graben. Ay, Dios. Sí, ya lo sabes. Como si explica o no, en lengua de llano. Exactamente. Tú estás dando opiniones y eso. Ya el Estado es diferente a una persona que tenemos que darle seguimiento. A ver qué es lo que está diciendo. Sí, pero también. Y a ver lo que hace. Por si tenemos que agarrar y darle la madre, le vamos a sacar esto. Así que estamos. ¿Y qué viene la política? ¿Y qué es dar en la madre? A ver, está grabando. No, Pérez, ¿de qué es dar en la madre? Bueno, si tú eres una mujer extraña, que te gustan cosas extrañas, te graben. ¿Se van a los personal, Dora? La campaña viene a los personal. ¿Para desmoralizar? Desmoralizar a quien sea. Ah, pues hay candidatos que están muy comprometidos. Bueno, y gente también. Por su vida personal, por su vida personal. Y comunicadores también. Oíte, oíte, oíte. Te están grabando. Te están grabando. Si acaso tú me vives con una madre extraña. Mira, vuelvo con las ventanas abiertas. ¡Avierta! Y yo también. ¡Avierta! Ya lo saben. Ahora, ahora. Ahora, lo estás grabando. Eso que usted dijo. Te está gustando, te está gustando, mira. A ver, lo que se fue, perdón. No, yo no me asusto. Me pueden grabar libremente. Es ilegal grabarte. Sí. Claro. Porque da la casualidad. Eso se vendió anteriormente, pero ahora eso es el pan de cada día. Da la casualidad que aquí, los que están grabando, tienen la peor moral de este pan. Así es. ¿Esos son los que están grabando? Así es. Y tú lo sabes, tú que grabas, sabes que intervienes los teléfonos de personas que están muy lejos moralmente de ti. Están mandando un mensaje. Muy alto de ti moralmente. Y tú grabas porque no tienes argumentos y no tienes armas legítimas para enfrentar a nadie. Lo que está pasando ahora mismo en la policía es lo que viene a continuación, en la campaña que viene. ¿Qué está pasando? En la Policía Nacional se ha dado una situación con un caso de un software que la panadea, la va a estar Constantino y toda esa mierda. Si usted no sabe de lo que es, se lo definimos. Oye, se lo definimos, ¿ok? Si usted no sabe lo que es, si no sabe lo que es. Licenciado, ¿usted es licenciado en qué? En Derecho. En Derecho, sí. Yo comencé estudiando en la universidad. ¿Tú sabes qué? Ingeniería en Sistema. Y llegué hasta los hogaristas. Bueno, entonces no hable así. No hable así. Cuando la computadora aquí no existía. Usted no está hablando con una ignorante. Usted lo que tiene es que orientarse. No, no usted, que está partiendo ya. Usted lo ha hablado con una ignorante. El que está descalificando, lo está descalificando antes de iniciar. Cuando llegó el tema de la Policía Nacional, una de las cosas, porque también, te vuelvo y le repito, usted es un ignorante de lo que yo voy a decir. Vamos a ver. Usted ignora. Porque todos ignoramos algo. Vamos a ver. En materia de seguridad y de información, yo soy una verduga. ¿Por qué? Trabajé para la información. ¿Pero quién le ha dado ese título a usted? ¿Quién se lo ha dado? ¿Quién se lo ha dado a usted ese título? Usted no tiene que darme nada de lo que yo sé. Manolo, yo sé por dónde viene, Manolo. Pero hay que dejarla. Espérese. Pero yo no sé. Hay que dejar que le diga. Pero no vengan. Hay que dejarla que diga. Mira cómo lo metió. Mira cómo lo metió el tema. Usted defiende de sus amigos ahorita. ¿Qué pasa? Mira, yo trabajé para el Banco Central de la República Dominicana en materia de seguridad. Todo el que iba a entrar al Banco Central, yo era que lo depuraba. Lo depuraba en el DDI. Policía, J2M, toda esa mierda que existen aquí. Policía y todas esas cosas. Lo trabajé. Me conozco muy bien esos temas. Y una de las quejas mías fue que cuando yo era candidata en el municipio de Pedro Brán, yo le dije al país que había un delincuente que se llamaba Erickson de los Santos Solís y que había matado como 70 personas. Y que había una ficha en la Policía Nacional de que él había matado un teniente de la policía. Y que había un diputado que hoy es alcalde de los Alcarrizo, compró por 300 mil pesos a un coronel para que ese reo que había matado a un compañero de alma lo sacara libre como si nada. ¿Qué pasa? Que cuando fue a inscribirse a la Junta Central Electoral, ¿tú sabes dónde sacó el papel de buena conducta? De la Procuraduría General de la República porque no estábamos en línea con las instituciones de investigación de este país. Entonces yo no te estoy hablando un disparate. Te estoy hablando con conocimiento de causa y porque he vivido, y lo he sentido en carne propia, de la debilidad del Estado en materia de información. Entonces, ahora el general Brown Pérez que debe de ser pensionado, y se lo solicité yo personalmente al presidente de la República. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué interés en toda la policía? Ningún maldito. Así no se puede hacer comunicación desde ahí. No, así no se puede hacer comunicación. Estoy pensionado con nombre de apellido. Así no. Y no lo ha escuchado. Y sabe por qué el país no sabe. No, no, no tiene que escucharme nada. ¿Tú sabes por qué? Así no. Un grupo de periodistas. No, no. Un país pum pum pum. Que se reunió con ese español. Con ese español. Con usted lo tienen grabado, lo tienen presionado. Así mismo. Para que no digan nada. Usted lo tiene grabado. No, ningún grabado. Se lo está diciendo usted. Ningún grabado. Que si una gente es responsable. Lo que quieren venderle por ahí. Un software. No, como vaya no. No, no. No, pero déjame hablar. Como vaya no. No, pero déjame hablar. ¿Por qué se va ahí? ¿Por qué se va ahí? No, no. ¿Por qué se va ahí? Emilio López. Perdón, Emilio, si usted no quería que ella hablara, no la invitara. La ignorancia está atrevida. La ignorancia está atrevida. Deja que se expresen. Mi pedigree. De mi pedigree. Dele. Entonces, le han querido vender un software que es una mierda, un disparate. Y han hecho un maldito escándalo, el cual, ese militar, su cerebro se lo debe el Estado. El Estado Dominicano pagó por ese pedigree. Espérense, espérense. Emilio, déjame hablar, déjame hablar. El Estado Dominicano pagó por el cerebro de Brown Pérez. Y él es un traidor a su institución. Él quiere venderse. Un tipo, te voy a decir quién es él, que vendió a su compañero de arma en Bani. Y lo mataron en un punto de droga siendo jefe de ahí. Por si tú no lo sabías. A Brown Pérez le hemos salvado la vida varias veces. Cuando vendía, ¿tú sabes qué? No, termine. Termine su historia. Y los vehículos, pero usted... Oye, pero tú, déjame hablar. Cuando vendían... ¿Tú te acuerdas la vez que se robaban los vehículos? Que tú notificabas un vehículo. Él estaba metido en todo eso también. Oye, que tú no lo sabes. Brown, ¿sabes qué? Brown, tú sabes muy bien por qué te lo estoy diciendo. Entonces, usted, lamentablemente, la ignorancia, ya le decía, es atrevida. Porque si usted no conoce la historia... Entonces, me vienen a mí a vender que un software, una vaina, es un disparate. Coño, pero es que yo no puedo... Entonces, hemos ahogado... Oye, las policías lo están ahogando y no estoy apoyando el carajo ese al tal español, que me importa un bledo, que ha sido un error. Que se reunió con más de 50 periodistas. Pero no importa. Se reunió con más de 50 periodistas. Se reunió conmigo. Se reunió conmigo. Yo no sé si con usted. Se reunió conmigo. Pero con más de 50 periodistas se reunió el español. Y él, ¿con cuánto se reunió? Se reunió contigo. Claro que sí. Con nadie al cátero, coño. Entonces, no me hable disparate. Un tipo... Hay que llevar la verdad a lo que pasó. Como se lo dio a Susana. Se lo dio a Susana. Mira aquí lo que está pasando. ¡Interese! Oye, ¿qué interés es el cielo? Interese. Interese. Le está entregando. El cerebro de ese general. Nosotros hemos pagado por ese cerebro. Por eso hay que dar el país. La información de un país a un español. Oye, él se metió a la policía. Hay que regalárselo. Y se le pagó. ¿Por qué ha llegado a general él? Porque el Estado invirtió en ese cerebro. Y él tiene que devolver al Estado lo que el Estado ha invertido en él. Al Estado, no a un español. Ajá, pero no es un español. ¡Oh! Lo que pasa es que él... Él... ¿Usted lo le escuchó a él? ¿Por qué usted lo le escuchó a él? Dígame, comandante, el español es un maldito civil. ¿Por qué? Si es un general, tiene que tratar y que es comandante. Comandante. Lambón del Diablo. Entonces aquí tenemos que hablar de lo que puede ser. ¿Por qué usted lo le escuchó a Abraham? ¿Por qué no lo escuchó? Abraham yo lo he escuchado 500 veces. Usted no lo ha escuchado nada. Usted no ha escuchado a Abraham. Usted no ha escuchado nada, Abraham. Ay, perdón, perdón. Usted no ha escuchado a Abraham. ¿Qué autoridad? Lo que menos tú... Oye, hay cosas que tú no sabes, mi amor. Mira... Está bien. Mire, llévese eso a hermana que usted me dijo muy bien que yo no hablo mentira. Pero no se vaya pa' un bando. ¡Defiende el país! ¡Defiende el país! ¡Defiende el país! ¡Es el país que yo defiendo! ¡Es más, yo no creo que a Bravo! ¡Bravo y yo me he hablado dos veces en la vida! En la vida. Tengo conocimiento de causa. Por eso te dije que la ignorancia es atrevida. Y tengo conocimiento de causa de lo que hay que hacer en este país. Por eso me metí a la política y dejé la guardia. Una pregunta. Para edificar a la audiencia. Para darle al país mi conocimiento de cómo debe ser un país y cómo debe ser manejado. Es un asunto muy serio. El tema de la seguridad donde tú, tú y tú y yo estamos en paisa, coño, cualquiera coja informaciones tuyas y la dañes. Y eso puede ser a un PR. Una pregunta. ¡No puede ser! Entonces, eso es algo muy serio. ¿Y para qué quieren el software si quieren poder hacer eso? ¡Suelta esa mierda! ¿Para qué? Pero perdón. Mira, la solución de la delincuencia. No, no. Eso es. Eso es. Mira, pregúntale a la embajada americana. Pregúntale a la embajada americana que está muerta loca con este software. Ven, pregúntame a mí. ¿Qué pasó? ¿Por qué ese alma te lió? Vamos primero. Pregúntame a mí, ven. Pregúntame. Hay que edificar a la audiencia. Perdón, hay que edificar a la audiencia. ¿De qué estamos peleando? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo empezó este problema? Vamos a edificar a la audiencia. Dale. Bravo estaba sentado en el banquillo. Busquen un chingo de agua, por favor. General Bravo. General Bravo estaba sentado en el banquillo. Bravo sale con esto, que él acusa a muchísimos generales. También acusa al ex jefe de policía Ney de que le robó su software. También lo acusa. ¿Qué contenía el software? No, hicieron una aplicación similar a esa, Sauer. ¿Oyó? Pero perdón. Vamos primero. Déjame hablar, Dios mío. ¿Qué edifiquen sobre el problema? ¿Qué edifiquen sobre el problema? No, para que tú veas de dónde viene la génesis. Para que después tú hables. La génesis de la cosa. Bravo estaba sentado en el banquillo. Bravo sale con esto debajo de eso. Hay un interés, señores, de que el tema de la delincuencia, el cual la policía la tiene mapeada y sabe dónde está todo el mundo. Que yo fuera jefe de policía, yo llamo a todos esos malditos tiros y los pongo en la maldita emplanada. Pero bueno, eso es tema de ellos. El presidente anda buscando donde sea de cómo resolver este tema que lo está ahogando. De la seguridad. De la seguridad ciudadana. Para que se deban con esto, va donde el presidente Hipólito Mejía, para que tú sepas la historia, mi amor, si tú no lo sabes. Va donde el presidente Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía lo convence, llama al jefe de la policía y hablan con Bravo. ¿Qué pasa? Se filtró una información de un narcotraficante que está buscando a los Estados Unidos, que eso no lo sabes tú. Y de ahí que sale el problema, explota el problema. ¿Cuál es el problema que explotó? Que había un narco, que había una información que lo iba a traditar a los Estados Unidos y parece que filtraron la información desde adentro con el sistema de Brown. Y por eso es que se arma este problema. ¿Y se fugó el narco qué? Entonces la embajada de los Estados Unidos notifica al país diciéndole lo que estaba pasando. Entonces, es como te digo, tu seguridad, la mía, la tuya, puede estar sujeto a que un delincuente va para afuera. O sea, va a ser expulsado de la institución. No, va a ser pensionado por lo que él ha hecho. Ok. Lo ha hecho por violentar, por violentar a los cánones. Ya, eso es lo que usted tiene, Tora. ¿Y eso es lo que usted tiene? No, 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 no. No son los datos que yo tengo. No, Tora, sí, no, Tora. No son los datos que yo tengo. Es lo que tú no conoces, mi amor. No, Tora, perdón. Lo que tú no conoces. No, Tora, no he escuchado a Brown. No, no, no. Pero perdón. No, no lo he escuchado. La gente se tiene que estar preguntando ¿qué autoridad tienes tú dentro de la policía que tú hablas de que tú sugeriste que él fuera pensionado y que tú hablas con tanta propiedad del tema? Por violentar la ética militar. Tú trabajas en la policía. Por violentar. Pero acuérdate que yo no puedo estar disparada. Usted sabe quién lo sacó. ¿Quién sabe quién lo sacó? Ninguno de esos temas. ¿Quién lo sacó los audios? ¿Usted sabe quién fue que lo sacó? Él mismo. Mentira. Él mismo. Mentira suya. ¿Quién fue? ¿Quién fue? De ahí adentro, la persona que estaba dentro de ahí. para descalificarlo. Y lo editaron. Él mismo. Y lo editaron. Y lo editaron. Él fue con uno en una grabación a la barra de español. ¿Por qué no sacaron los audios de complejo? Mi amor. Tora, diga la verdad aquí. Bendiga la verdad que usted es una mujer seria. Increíble. Señores, yo lo creo a usted. Yo lo estoy editando. Yo le estoy a usted diciendo. Le topate la mano ahí. Una dama. Un vaso no hay. Por favor. Sí, sí, sí. Mira, tú ves por eso que yo la apuse, hombre. Él tiene su debilidad. Tú viste, me acarició. Él al final y yo vamos a tener que en cualquier momento, mi amor, tú escuché ese sonido. Mira, es una gente tan preparada que nosotros traímos la tora aquí para hablar de diversos temas y ella ha enfocado el tema directamente a eso. Pero ¿se te acuerdan los ojos? Cuando un tema no es que a mí no me gustan las injusticias. Es que si tú invitas a mí. Es que a mí no me gustan las injusticias, Anabel. Pero entonces, Emilio, tú hablaste con Brown. Claro que sí. ¿O qué fue lo que te dijo Brown? Claro que sí. Mira, oye, oye. El general Brown de la policía. Lo primero que voy a decir, lo voy a decir, que en la región completa, imagínate, en Estados Unidos existe el sistema. Oye, ¿sabes? Se le presentó... Oye, se... No, pero usted dice que estudió tecnología, ¿verdad? Ingeniería, sistema. Por eso estoy diciendo que es un disparate. No, no es un disparate. Él quiere venderlo. Oye, ¿sabes qué tan interesante? Espérate, espérate. Que lo pone en la aplicación y en los tres meses se soluciona el tema de la delincuencia aquí. Espérate, espérate. Mira, hicieron el concierto de Bad Bunny. Oye esto, oye esto, para que tú veas que es el sistema más interesante. Oye, oye. Hicieron el concierto de Bad Bunny y se robaron 158 celulares. Pusieron esa situación encima de esa plataforma. Primero ubicaron todos los celulares. Ni la silla tiene una baila. Viene el concierto de Daddy Yankee. Oye esto, oye, oye, viene el concierto. Pero escuche, escuche, escuche. Esa es la voz del que no tiene razón. Viene el concierto de Daddy Yankee. ¿Sabe qué dice? La misma aplicación le dice, tenemos que cubrir. Es para que tú sepas. Pero tiene que escuchar. Que hasta lo quejido tuyo le doy. Mira, tiene que escuchar. Lo tienen grabado. Anabel, oye, mira, para el concierto. Oye, una plataforma. Yo la escuché a usted. Yo la escuché. Tan sensible. Que se va a coger, tú sabes qué, para extorsionar personas. Eso es mentira. Eso es mentira. La quiere Estados Unidos. La quiere Estados Unidos. Oye, es tan tan. Porque se la vean de Estados Unidos. Es tan tan. Mira, todavía, todavía. Oye, todavía, todavía. Hay una orden de arresto y tú tienes que ir a buscar un policía para ir a buscar a ese detenido, a ese imputado. ¿Y sabe qué pasa? Con ese programa, que tú pasas por donde existe una cámara y el sistema inmediatamente se activa en todos los celulares de los policías a menos de 100 grados del metro. Para que tú sepas, mi amor, es lo que nosotros estamos sometidos. Todavía todavía no lo puede hacer. Oye, Agabel, Agabel. Duró cuatro horas. Eso se puede hackear. No, para nada. Oye, duró cuatro años presentándose el presidente. Es amenaza y acusaciones a periodistas. Oye, para que tú me escuches a mí, que él está hablando con toda esa maldita boca y escúseme con la prejuvención de la maldita boca, o sea que lo quiero. Para que tú sepas lo que estamos sometidos los periodistas. Él está presionando a una periodista a decirle hasta de ti hay cosas. Yo le dije a esa amiga ah, pues hasta de ti hay. Yo ni soy maricona ni hago trío ni nada de eso. Pero no se preocupe entonces. No, pero no se preocupe. No, perdón. Pero no se preocupe. Que por mí, Brown. Mira, Brown, te autorizo a mostrar mi vida de pe a pa. Yo sé que estoy seguro que tú no puedes. No. Es lo que yo te estoy diciendo. Anabel, ¿en qué estamos metidos? Lo que único yo te digo es que nos inventen vainas. Eso puede pasar. Sí, no hay nada que se inventen. No hay derecho a la privacidad. Miren, yo pensé, yo pensé, yo pensé, yo pensé que usted iba a desbaratar totalmente la propuesta de Constantino. Usted no ha dicho nada. Usted no ha dicho nada. Usted es lo que se sentó aquí a decir. El problema es el disparate de Brown. Que destituyera a Brown. Ya, eso es. El disparate de Brown. El disparate. Eso lo entiende cualquiera. A ver, ¿por qué está ganando 2.5 millones de dólares? Oye, yo creo, Brown. ¿Por qué está ganando 2.5 millones de dólares? Por un disparate. ¿Por qué no está dando esa vaina? Oye, es un disparate, señores. Yo no me complico. Yo fuera gobierno no me complico por eso. Ajá. Es que sabe... Señores, la CIA tiene que se llama el network de la CIA. Pues lo lleven para allá. Tora, que la... Mira, la masa que lo van a buscar. Vinieron 3 veces de la embajada a ver eso. Se sentaron 4 horas, Manabel. Porque dijeron, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú hiciste eso, ¿Para qué se está prestando eso? Oye. Para darles informaciones a los narcotraficantes que lo van a venir a buscar. Por eso es que la embajada lo investiga. Esa es parte que el descrédito que quieren con esa plataforma, con ese software. Es que no le ponen un policía activo todavía. No, es que se dé por no ser activo. Oye, que vengan a la entrevista. Oye, lo voy a decir hoy. Y lo voy a decir hoy. Oye, lo voy a decir hoy. Si destituyen a Brau... Te vas a dar y coja tú. oye, si destituyen a Brau... Va a haber un costo político. Lo digo hoy. Oye, esa vaina. Lo digo hoy. Oye, esa vaina. ¿Por qué? Porque la policía simplemente lo que hay es intereses económicos. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Por eso. Eso es lo que hay. Manolo, interés económico. Llévese de mí. Agradezco. Llévese de mí. Agradezco que mi hipótesis... Tú, ¿tú sabes qué? La aclarara. No. Yo le dije al presidente, presidente, es un político policial. ¿Usted se acuerda cuando humilló al señor en San Francisco Macorí? ¿Te acuerdas de eso? A Sadocchi Duarte. ¿Cómo lo puso? Entonces, él es un político policial. Ahora, no me lo digo con cosas que... Ya tú sabes que estamos tratando manejando un tema. Político policial. Yo pensaba que la Tori iba a venir aquí con una información de bravo. No, yo pensé que no me iba a tratar. Con una agenda real. Sí, hombre, que hay que escucharla. Eso es muy simple, Tori. Eso es muy simple. Hay que escucharla. Pues si no hacemos un caos... No, no es un caos. ¿Qué molesta? Ya yo por eso... Oye, ya yo veo que ya no puedo volver a este programa donde tú estés. ¿Dónde estés yo? Sí, porque dime. No, no, no. Yo fui a dos programas que grabé y no salieron. No, esto está en vivo. Esto está en vivo. Esto está en vivo. No lo borran esto. Míralo ahí, míralo ahí en vivo. Míralo ahí en vivo. Míralo ahí en vivo. Míralo ahí. El jefe de Constantino. Le voy a decir lo que están diciendo. Míralo ahí en vivo. Míralo ahí en vivo. En vivo es esto, mi amor. Yo no sé qué es lo que Brau tiene del amigo aquí que usted está con esa defensa férrea. Eso no, que a mí no me gusta las injusticias. Míralo que las injusticias a mí me gustan. De la gente de atrás. No, no, no. No venga de cosita. De la de adelante. Con esos discursitos baratos no vengan para desacreditar una plataforma que va a solucionar la inseguridad en la República Dominicana. Que se la venda al diablo. En la República Dominicana. No, perdón. Véntesela al diablo. Llévete a la NASA para que tú resuelves el problema del mundo completo. Yo siento que... No siente la panacea. Tora, yo siento que entre la Tora y Emilio están jugando a engañar a la audiencia. Paso y explico. Se está quejando. Perdón, la audiencia se está quejando. ¿Qué le dice la audiencia? No, pero perdón. Déjeme decirle por qué. Porque ustedes los dos están discutiendo un tema que ninguno se va al fondo del problema. Cada uno está defendiendo intereses y fingen que están defendiendo la verdad. Claro, están a mi lado y aún no me conocen. Ustedes los dos están defendiendo la verdad y aún no me conocen. Están fingiendo que están defendiendo la verdad y ustedes lo están defendiendo intereses cada uno. Tanto tiempo y aún no me conoces. No, no, no. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Mira, aquí están diciendo de todo. Mueca a mí no que yo nací. No está bien, no está bien, tranquilo. Pero eso es la verdad. Gracias a todos los que están en el chat en vivo en este momento. Emilio, la mayoría dice que te calles. Ajá. Eso es lo primero. Por favor. Emilio, cállese. Emilio, cállese. Este pana no es normal. Cállese. Entonces, Tora, le preguntan que si usted recibía dinero de la policía que si se lo quitaron, que se cogió. Tú cobren la policía. Dino la verdad. Me gustaría cobrar. No, pero tú cobras. Dice, mira cómo está ella. Me gustaría un contrato también. Emilio, hay periodistas que cobran aquí en la policía. Muchísimo. Dígame dos. La mayoría. Dígame dos. Sea responsable. La mayoría no, porque son amigos de uno. Pregúntame a mí de algo. Yo no quiero escupirle la comida a nadie. Pregúntame a mí de algo. Yo voy a escupirle la comida a nadie. Yo puedo estar escupiendo la comida tuya. Hay muchos que cobran. ¿Pueden escupir la comida a esos comunicadores? No puedo escupirla. Emilio, pero por favor, así no podemos. Todo el mundo sabe que yo aquí no hablo disparate y lo he demostrado en el tiempo espacio y el tiempo me ha dado la razón. Ok, otra pregunta. El tiempo me ha dado la razón. Otra pregunta de la Tora, dale. Tora, ahora mismo no hay ningún programa suyo en televisión. Nosotros hemos tomado una... Un receso. Un receso. Usted sabe que en la vida dice la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Amén. Tiempo para esto. Sembrar y tiempo para sellar. Entonces, hay un tiempo que ahora es el tiempo de yo hasta en tres meses. Nosotros hemos ido haciendo una plataforma no como esta tan maravillosa que felicito a mi amigo y mi hermano Emilio López. Emilio López. No, y Manolo Zunez. Nosotros somos socios. Sí, sí, ustedes son... Yo soy una empleada. No, yo soy empleada. Ajá, sí. Pero aquí a los amigos, no, oye, usted no es una empleada. Usted es la moderadora. Usted es el ejemplo aquí. Tú deberías ser la jefa de todo. No, no, no. Yo son los del dinero y me llamaron. Por coteadores. No, pero al contrario, Manolo es un caballero y le ha mirado de una manera muy sutil. Sí, porque yo son... Mira, los dos pelean contra mí. Oye, los dos pelean contra mí. Mucho, muchas veces. Aquí, ahora, hoy, te he maltratado yo a ti. Ya usted sabe que me han maltratado otras veces. No, pero hoy, ¿qué me han maltratado yo a ti? Ya lo dijiste. Él es inteligente, Tora. Él es inteligente, Tora. Mira, ella lo sacaste. ¡Mirá! 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 Espérate, te intimida. ¿Qué tal que tengo que intimidar? Mi amor, que tú y yo tenemos algo pendiente. Oye, entonces... Prepárate, Manolo. Tora. No, prepárate. Tora, ¿por qué tú no dices la verdad? ¿Cuál es tu temor de no irte conmigo a la cama? ¿Cuál es tu temor que tú cobras en la policía? Dímelo. Quiero cobrar. Ah, es otra cosa. ¿Tiene una asesoría en la policía? Quiero tenerla. Ya. Pepe Vila, ¿qué está haciendo? El señor español que dice que cada dos meses le entregan cuatro millones de pesos. ¿Eso es cierto? Para mí, no sé, porque tendría que buscar los datos. Para mí, yo creo que es un error, porque aquí hay muchísima gente con cerebro que pueden hacer un buen trabajo. ¡Oh, qué bien! La policía tiene todo mapeado, señores, un terés de personas que tengan conocimiento. Chubasque. Un estúpido, un estúpido. Madre amable del verbo. No, pero perdón, ¿chubasque qué es, dices tú? Un estúpido. ¿Por qué tú dices que es un estúpido? Porque yo creo que ahí deben poner personas que conozcan eso. Entonces, yo nunca he visto un ministro de interior que se haga cargo de lo que no conoce. Los ministros de interiores siempre han querido forzar con los jefes de policía. El jefe de policía debe dejar que se haga su trabajo. ¿Usted está diciendo que Chubasque no deja que tengan su trabajo? Claro que no. ¿Usted está diciendo? El presupuesto. Fue un fin de comiso. Mi amor, pero es un fin de comiso que la policía no está manejando presupuesto ahora. ¿Tú sabías eso? Se puso a ten precisamente porque se dice que tiene mano dura y que arregló parte del Cibao y otros lugares donde ha estado. ¿No lo han dejado trabajar? No lo han dejado. Señor, el presupuesto de la policía no es lo mismo. Antes tú sabes que... Ah, también otro dato. El amigo Brown estaba ofreciendo 70 de la Brown que ese cargo cuesta 200 millones si es que es jefe de policía. ¿Cuál cargo? El que quería ser jefe de policía estaba ofreciendo 70 millones de pesos al presidente Hipólito Mejía para que lo hicieran jefe de policía. Entonces, el líder del PRM e Hipólito... Pero, perdón, espérate. No hemos dicho lo contrario. Ah, ¿no hemos dicho lo contrario? No hemos dicho lo contrario. ¿Cuánto cuesta ser...? Es mi primo, no es primo. Tú le dices así y entonces tú dices que va donde el presidente a pedirle que cancele a Brown. Cuando tú entiendes que Hipólito... Bueno, porque el presidente... Porque la firma, la rúbrica es la de Luis que tiene... ¿Cómo dice el asunto cuando tú firmas los cheques? Fe Pública. Ah, no. Fuerza Liberatoria. Ah, ya. Sí. Pues la única firma que tiene fuerza liberatoria no la de Hipólito. Es la de Luis. Tú dices que ser jefe de la policía cuesta 200 millones. 200 millones, entonces él está ofreciendo 70. Tiene que comentarle algo más, Brown. ¿Cómo que cuesta 200 millones para ser jefe de la policía? ser jefe de la policía. Tú ofreces 200 y tú... ¿Y a quién se le ofrece ese dinero? Pero ¿y cómo un policía va a ofrecer...? A los jefes de turno, a términos del interior y todo eso, a términos del presidente? ¿Tú crees que se va a la salta? ¿A un presidente se le ofrece dinero para que dé un cargo? Bueno, a una persona que te acerque y valga y le diga al presidente, mire que no puede dar eso. Entonces, Teng no lo dio. No, Teng no lo dio. Teng vino... Ya, a él lo pusieron gratis. No, pues, ¿dónde vas a sacar Teng? Ok, pero tú dices que... No, Teng no tiene cuánto. El problema es... Oye. Tú dices que cuesta 200 millones y que a la actual, entonces, se lo pusieron gratis. Te dije a ti, te dije a ti, que ahora mismo la Policía Nacional está siendo manejada por un fideicomiso. ¿Quién maneja el fideicomiso? Interior de Policía. Ok, bien. Ya la Policía no es lo que era anteriormente. Sí. No es, porque no maneja la parte económica, la maneja Chubásquez. Le están preguntando. Pero pregunta dura. Ajá. Con chachareo. Una pregunta para la tora. ¿Qué opina del nombramiento de Robertico? Están haciendo preguntas. No están sacando del tema. Claro. Ahorita, ahorita. Ok, pero no nos vamos a quedar en la Policía, eh. No, pero pregunta buena. Hay más cosas, hay más cosas. Bueno, Robertico, eso es un asunto... Político, normal, eh. Que usted perdió el poder, que ya usted no tiene poder. Es cierto eso. No se ría, responda. Yo tengo que... La ignorancia es atrevida. Ajá. Testigue. Ajá. Es verdad que todas las informaciones de Estado llegan a su casa. Dice aquí... Bueno, la están elogiando también. Dígalo. Que usted era una bocina de Danilo y la pagaron. La pagaron. Claro, me están pagando. No, la pagaron, la pagaron. Me están pagando. ¿Quién te está pagando? No, la pagaron. No, que la pagaron. Porque ya salió el PLD. Entonces, ok. Volvemos aquí. En ese caso, usted ha tenido relación, muy buena relación, porque habla que... Yo estuve con el presidente. O sea, usted tiene esa facultad de hablar, por ejemplo, con Luis Sabinader. Sí, entonces yo estuve hablando... Él fue a Fitur el otro año y yo me tiré una foto, me dio un besito y me saludó. ¿Y eso ya tiene una relación con él? Claro que sí. Pero usted puede ir, por ejemplo, a Palacio y él la recibe. Cuando yo era candidata... No, a la redactora no la reciben en el Palacio. No la reciben en el Palacio. No me interesa. Ah, ok. No me interesa. Pues dígalo aquí entonces. Pero recibe dinero. Pero le voy a... Pero recibe dinero. Yo soy una mujer feliz con dinero. ¿Usted no? A ella no la reciben en el Palacio, pero recibe dinero de Palacio. Pero es por miedo. ¿Tú recibes dinero de Palacio? Señora, tú aquí lo mandan en efectivo. Es obligatorio hacer cheque. Ya ella está diciendo que sí, señora. Te mandan en efectivo. ¿Cuánto regularmente te mandan mensualmente? Ah, pero tú quieres saber demasiado. Sí, yo sí. ¿Te quieres casar conmigo para que te mantenga? Ya. Míname para que me mantenga. Tora, tú tienes una iguala con el Estado. No, porque la iguala son contratos. ¿Tienes publicidad del Estado? Porque son contratos. Eso es personal. Eso te mandan un voltito. ¿Pero qué? ¿Por sus redes? Porque yo quiero saber dónde le colocan eso o es simplemente que se lo mandan. ¿Cuál es el concepto por lo que te mandan esos cuantos? Ese es sobre. Miren, cuando yo era candidata en el 2010, el presidente Luis Abinader Corona, que es hoy presidente, me recibió en la 27 de febrero donde había un asunto de carro. Ese fue mi primer avistamiento con el presidente Luis Abinader. Entonces ya tenemos un conocimiento del que él sabe que yo soy política, que yo sé por dónde se le entrelajo el coco. Y ellos están relajados. Y yo también. Ah, están relajados y yo también. Dicen que usted chantajea a las personas. Bueno, que buscan la prueba de eso. Pero con cosas personales. Pero a mí me chantajean a cada rato. Me llaman. Pero Tora, dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto mandaste? A mí que me chantajean. Entonces, para eso no hay justicia. O sea, a ti ministro del gobierno te chantajean. Sí, me chantajean. Para que usted no hable. Para que yo no hable, sí. ¿Y cómo le llegan a esa información? ¿Cómo le llegan a esa información? ¿Y cómo logran que tú...? ¿Cómo yo puedo responder a esa gente? ¿Tú sabes que me quieres? Entonces, ¿cómo tú logras que...? ¿Cómo yo logro que...? ¿Cómo yo logro que...? No lo entiendo. Tú lo sabes. Ella es una lince. Ahora... Pero a mí es que me chantajean, mi amor. ¿Y cómo ellos logran entonces que después tú no hables? Yo te dije al principio que toda la vida tiene su tiempo. Sí. Hay un tiempo que tú... Tiempo para decir, tiempo para callarse, tiempo de... Tú no has escuchado eso. Ministros te mandan sobre. ¿Eso es dónde está? ¿Eso está dónde está? No, en la Biblia. En la Biblia. La Biblia habla de que hay tiempo para todo. Exactamente. Te mandan sobre, ministros. Actualmente, porque en el PLD sabíamos que sí. Ahora, en el PRM. Todo el mundo manda su sobre, mi amor. Ok. Estamos lentos. Coño, pues no... Yo se lo estoy diciendo a ellos. Ni Hugo Piña mandan aquí. No, porque ustedes... Si le dan una comunicación live, lo tratan live. ¿Y cómo qué hay que hacer entonces? Decir, por ejemplo, el ministro de qué sé yo qué se acotó con tu lanita. lo que está pasando y todas esas cosas. Pero una cosa es lo que ocurre como un trabajo que tiene el ministro, pero no su vida personal. ¿Por qué utilizar la vida personal de alguien para eso? No, es que la vida personal... Si usted es una persona del Estado, usted sabe que debe comportarse con los cánones que te dice la sociedad. Pero tú no puedes acotar con quien quiera. Venirme aquí en los medios, hablarme de moral, cuando tú eres un maldito... ¿Ya tú sabes? Entonces, vamos a... Entonces, van a salir muchas cosas en esta campaña. Claro que sí. ¿Van a salir? Claro que sí. ¿De qué índole, Tora? De todos índoles. ¿Eh? Homosexuales, drogadictos. De todos, de todas. Así que cuídate. No, yo no. Yo soy un hombre que cae caminando con la cara. A mí me dolió el tiempo. Cuando tú dices... No, yo no sé lo que tú dices. Tú lo sabes. Déjate de eso. Si no hace rato hubiese estado tirado en la calle. ¿Tú tienes acceso a grabaciones de espionaje? No. ¿De unas figuras? No. No. Entonces, ¿cómo tú sabes que hay personas que se tienen que cuidar? Bueno, porque todas las manipulaciones y todas las cosas ya tú sabes que es lo que viene. Ya tú sabes lo que viene. Y según las amenazas del señor Brown, que si él lo saca él va a desvelar Ah, pero sácate a Brown de la cabeza, Tora. Bueno, te estoy diciendo lo que estoy escuchando. ¿Y cuáles son los intereses que tú tienes con Brown? Tú defiendes a alguien, tú proteges a alguien en contra de Brown. ¿Cuándo yo no estoy agarrada y dándole a él por la madre? Que me mandó a un periodista. Me han mandado a varios periodistas. ¿Cómo que se llama? El que estaba en el PRM que se fue recientemente. Ese periodista. ¿Cuál es ese? Que se fue recientemente. ¿Del PRM? ¿Dónde han trabajado? ¿Dónde han trabajado? ¿Dónde han trabajado? Que estaba en CEL TV. ¿CEL TV era? Que está ahora con la Fuerza del Pueblo. Periodista. Ah, el locutor. Sí. Miguel Ortega. Miguel Ortega. Ah, no, no. Miguel Ortega está de psiquiatra. No, olvídate de eso. Ah, pues entonces está de psiquiatra Miguel Ortega. Ese loco lo mandó. Ese loco lo mandó. Lo mandó Brown Pérez a hablar conmigo. No, me no. Ese loco que tú estás poniendo ahí. Ese loco. Perdón, habla conmigo. ¿Habla qué contigo? ¿Qué le dijo? Me mandó a decir, Brown, me mandaste a decir que él es un oficial joven, que no le destruya su carrera. Entonces, no es de ahora, mi amor. Tora. 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 Tú me estás atacando, tú me estás atacando. ¿Y mira con quién? Yo te estoy diciendo la historia. Yo me saco que tú me decías. Tora, que tú no digas que esto es y que por qué ahora, porque me están pagando. ¿Cuál es tu problema con tu hija? ¿Pero es su hija? Pues yo me con un problema tu hija y tú. ¿Cuál es el problema ahora que tiene? No, no tengo ningún problema con ella. El problema es que usted no puede estar en la vida para estar. Entonces, si usted estudia en el mejor colegio, se le ha pagado en la mejor universidad de este país, no es para que usted se esté ligando a personas donde usted quiere pertenecer a un lugar donde usted no es, donde ella quiere ser un huevo huevo a la mala y usted no pertenece porque la clase se impone. Y no es porque tú lo digas, sino porque cuando tú le escuchas a ella hablar, cuando tú le escuchas a ella, cuando tú lees sus escritos, tú te das cuenta que es otra persona la que tú conoces en las redes sociales. ¿No será una rebeldía para llamar la atención suya como madre por alguna situación que nosotros no sabemos? Lo que pasa es que usted tiene, mi vida yo la planifique desde los 12 años. Lo que yo quiero ser y lo que yo quería ser. Y hasta dónde yo quería llegar. Esto fue planificado. Yo no hago nada si no lo planifico. Y si meto un pie y voy a meter el otro, yo saco los dos pies. Yo no me meto en el medio. ¿De dónde salen tus ingresos que son tan variados? ¿Y por qué tú me pones la mano así? No, para llamar tu atención. ¿Cuáles son los ingresos tuyos? Porque la Tora exhibe unos bienes bastante suntuosos. ¿Cuáles son los bienes? Tiene una mogola. Mira, está comprometido. Sí. Es comprometido. Bien comprometido. Muy bien comprometido. Préstame un día, doña. La señora de aquí tiene que hacer como hacía un amigo mío que él le prestaba a la esposa a sus amigos porque ella di que venía con nuevas cosas nuevas. No sé, doña. Yo se lo voy a mandar. Político es amigo tío. Bien orientado. Político es amigo tío. Tora, Tora, ¿cuáles son los ingresos que tú tienes que justifiquen los bienes que tú posees? Porque tú tienes un canal de televisión, tienes carros de lujo, vehículos de lujo, tienes propiedades inmobiliarias inmobiliarias surpuosa. ¿De dónde salen tus ingresos? Miren, señores, yo tengo un ojo clínico para los negocios. ¿En qué sentido? Tengo de ejemplo y de testigo a un amigo que está aquí sentado. Nosotros, que agradezco a mi amigo, te voy a hacer todo eso pleito de mi amorcito, que yo te quiero mucho, tú lo sabes, y agradezco hoy que un local que tengo me costó cinco millones. ¿Cuánto cuesta hoy? Cuesta diez. Quince. ¿Cuánto cuesta quince? Ya el banco me dio una tasación de quince millones de pesos. Compré un apartamento que costó quince. ¿Cuánto cuesta hoy, hermano? ¿Usted ha ido allá? Casi cuarenta y cinco millones de pesos. Sí, exactamente. Entonces, compré una casa en Miami que costó trescientos mil dólares. ¿Y cuánto cuesta hoy, hermano? Está lejos. Ese punto no lo tengo. Entonces, yo tengo un ojo clínico para las compras. ¿Y dónde te ha sacado todo ese dinero? Bueno, mi hermano, si usted va a investigar el banco de reservas, todos mis préstamos, usted se va a dar cuenta de dónde yo saco. ¿La de Miami tú la compras tengo un préstamo de reserva? No puede ser. Para comprar la de Miami, yo tuve que presentar todos los cheques de dónde yo recibo el mínimo centavo. ¿De dónde vienen tus ingresos? Porque tú no lo has visto. Bueno, yo tengo varias empresas. Yo tengo una empresa de comunicación, tengo una empresa de arma de fuego, tengo una constructora, tengo una de eventos. Y así decíban. ¿Qué tú tienes una constructora? ¿Tú le construyes al Estado? Sí, me dan oportunidad, sí. ¿Te han dado? Cositas. Cositas. ¿Qué te ha dado el Estado? ¿Qué tú has construido para el Estado? No, hemos hecho algunas obras. ¿Hay? ¿Cuáles obras? ¿Hay qué? No me preocupes, cositas. ¿Pero en cuál de los gobiernos? Tanto en los anteriores como en este. ¿En este? Ok. ¿Cuáles obras a ti te han dado? Escuela, carretera. No, todavía no me han dado nada de eso. ¿Y qué te han dado? ¿Qué son cositas? ¿Acera, contiene? ¿Caminos vecinales? Te lo oigo porque son del Estado y yo no te he preguntado por el sector privado. Ah, no, que yo tengo a la gente de Obras Públicas, la CAS, INAPA, INVIVIENDAS, yo tengo una compañía constructora que puedo hacer muchísimas cosas. Así que, por favor. ¿Pero usted cree en la licitación después de lo que pasó en el gobierno de Danilo? En ninguna de las licitaciones, mi amor. ¿Usted no cree? No, yo creo más en las otras porque Danilo hacía un... lo arrifaba. Un solteo. Cualquier infeliz podía sacarse una obra. No, pero ahora... Aquí ahora no. Pero lo que ha salido es lo contrario. Ahora hay transparencia. ¿A dónde? En la dirección de contratación pública. Ay, Dios mío, por Dios. Es de lo que está... Harto como una chincha. Ajá. Barrigón y eso. ¿Y qué con eso? Comiendo, comiendo. Pero supervisando toda compra. Después que explotan los temas, él sale diciendo como la pana se llama. Señores, no nos llamemos engaños, señores. La Mal Chabel y ese grupo tanto nombrado... Señores, yo estaba en Fitur y allá yo vi al periodista este señor, ¿cómo se llama? Que estaba en el don. Ah, eh... ¿Al embajador? Al embajador. Juan Bolívar. Juan Bolívar tía. Que se esté explotando de una gordura. Ay, santo. Era falta de comida. ¿Qué estaba? Falta de romo y falta de cita. Es que la comida mediterránea es así. No, pero eso es intelectual. Por eso es intelectual, hermano. ¿Intelectual de dónde? ¿Y Juan Bolívar tía? Sí, es verdad. No, hombre. Claro que sí. Un intelectual, sí. Que se vio que nosotros estaban van a ir bien y él dijo, coño, pero espérate, se metió a esto y le nombraron. Está bien representado con él. Está bien representado. No, hombre. Tora, ¿en cuáles instituciones del Estado entiendes tú que actualmente hay corrupción? ¿Dónde está Tony Peña? ¿Cómo así? Sí. No, 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 no. Tora, es un abuso de tu parte, no. ¿Toni Peña? ¿Por qué tú dices que hay corrupción ahí? Bueno, porque hay cosas que investigar y que Tony, tú sabes que todo el mundo lo conoce. La historia de Tony está ahí, señores. ¿Cuál es la historia de Tony? Cuando fue consul en Nueva York. Cuando fue consul en Nueva York y cuando trabajó siendo ministro de la juventud. Tora, ¿pero tú fuiste beneficiada de la fiesta que dieron ahora? Bueno, pero no la dirigió él. ¿Cómo él? No la dirigió él. Pero él tuvo una vinculación a esa fiesta. No la dirigió él. ¿Y se distribuyó de manera equitativa? ¿Y por qué no la dirigió? Porque yo dije que no la iba a dirigir. Pero se distribuyó de manera equitativa. No se dirigió. Ahora sí, ahora sí. ¿Y él estaba vinculado? No, no, él estaba ningún vinculado. A él se le quitó. A él se le quitó. Por eso estoy yo ahí. Tora, Tora, un abuso de tu parte, oíste. Tora, Tora, Tora. Tres funcionarios que tienen que cancelar y tres funcionarios que se tienen que ratificar. Dilo como tú. Que ratificar el ministro de Defensa hay que quitarlo. Ajá. Diamorfa. Ajá. Ay, ese es su gente de Hipólito. Lo a mí que me importa. Hipólito sabe, yo lo dije, discutimos el presidente y yo por ese tema de Diamorfa. ¿Cómo lo defiende a Uñidiente? Ajá. Hay que quitarlo. Tony Peñaguaba. Te cogiste con Tony. Te cogiste con Tony. Me cogí yo, me cogí con Tony y yo. Sí, está forzando con él. Sigue, sigue. Otro más. Otro más. Y no debería defenderlo. Una difícil ahora. El de los comedores económicos, y Tommy hizo no, hay que llevárselo ahí. ¿Por qué? Hay que llevárselo el de Dezul también. A Morrison. A Morrison. A Morrison. ¿Cómo está haciendo un buen trabajo? A Morrison, no. ¿Cuánto te estás metiendo? Nada, investigame. Investígame. Investígame. Me imagino que alguna ayudita está recibiendo tú. y respétame. Aquí sabemos todo cómo es. Por abajo. De este color los sobresitos. Tora, ¿qué te parece a ti el nombramiento de Francisco Javier García como jefe de campaña? Excelente. Excelente. Nunca he perdido una candidatura a la presidencia. Nunca. ¿Usted te lleva bien con él? Siempre. ¿Con Francisco Javier? Siempre te ha llevado bien. ¿Y por qué te ríe, Tora? Sí, yo siempre hablo con él. ¿Por qué te ríe? Porque ella siempre se ha llevado bien. ¿Eh? Yo siempre he llevado bien. Dice que te enamorabas, ¿verdad? Eso, Tora. Ay, Dios mío. Yo siempre he casado, nunca me he enamorado. ¿Con qué te ríes? ¿Con qué te ríes? Mira. Yo no hago nada, para nada. Soy amiga de Francisco. Sí, a mí me gustaba muchísimo Francisco, no puedo negar. Mira cómo hace, mira cómo hace. Mira, mira. Mira. Ella es fuerte, ella es muy fuerte. Mira, cuando ustedes tuvieron algo, él estaba casado cuando ustedes tuvieron algo. Que yo nunca he tenido nada con él, Usted tuvieron amor, usted tuvieron una relación. Pero hoy tú quieres vincularme a mí, inventaste esa vaina. No, inventame, ¿no? No, si me hubiese gustado, claro que sí. Manolo, espérense, cuatro funcionarios que lo están haciendo bien. Oh. Sí. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. El de Obras Públicas. Obras Públicas del INE. Del INE Ascensión. Ajá. El amigo del INVI. Sí. Gloria Reyes. Gloria Reyes, sí. Ya, yo salgo a todos. Ya, yo una estrella. Una estrella. Una estrella. Me dijo cuatro. Ok. ¿Y reserva se te quedó? Ay, no, 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 no. ¿Qué te quedó ese? No. ¿Qué te quedó? Señores, ha sorprendido aquí. ¿No te gusta el administrador del Banco de Gráfico? ¿Qué no te gusta? A mí me gusta. Si es uno de los mejores. Ay, sí, a mí me gusta él. ¡Ah! Pero se te quedó una a ti, por preguntarle. Me gusta así él. Mira, ¿qué es el trabajo de Carolina? Carolina Meya. ¿Qué es el trabajo de Carolina Meya? Diario. Mira, la acera, ¿no están tirando la acera? ¡Ah! Oye, la tarde aquí. Esto es diario. Yo quiero agradecer a Carolina que usted inició una campaña en su contra de ella y yo dije, conozca a la prima. Sí, sí, es verdad. Confiésese. Mira, 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 te respeto. No, confiésese. Mire, ¿qué te dije de Carolina? Que yo no te la acuerdo. Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Mira, frente a un espacio de hostilidad entre Carolina y yo, la tora me dijo a mí, conoce a mi prima para que tú sepas quién es. Y después que me senté con ella, vi su hoja de gobierno, dije, esta tipa, estamos el dulce de familia. ¿Por qué no se postula la tora? ¿Por qué no se vuelve a postular? Ella. Usted. No, no, no tenga a estar Michelito en eso. ella está, con lo que ella está haciendo, se está ganando un billete, haciendo lo que está haciendo. Normal. En la manera como ella lo hace, se ha hecho millonaria, como ella hace lo que está haciendo. Un periodismo serio. ¿Verdad? Serio, ser irresponsable, que da la cara. Tres periodistas serios, este país. No, espérate. Tres periodistas serios, este país, dígalo. Eso no, eso no. Solo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Marino Zapeta. No, Nieve. Pero Marino Zapeta, salió corriendo, no aguantó. Nieve. 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 Ok, Nieve. Nieve. El único. Quiero hablar del administrador del Banco de Reservas. Señores, nos ha sorprendido este funcionario. Yo no pensé que se iba tan fuerte, como, mira dónde ha llevado el Banco de Reservas. Y estuvimos ahora en Fitur, se inauguró una estafeta, una oficina allá, para que la gente que quiere invertir lo haga desde ahí. Yo quiero de verdad de todo corazón y que nos aumente más, que nos ponga más publicidad. Tora, ¿qué conseguiste con el Penco? Un viaje que me hizo en su avión privado. ¿Y ya? Sí. No, no pasa nada. ¿Por un viajecito? ¿Tú te vendiste, Tora? Ay, sí, me vendí por eso. ¿Y el viaje de cuarto que él te dio, tú no lo vas a...? A Santiago Matías fue que le salió con el bultazo. ¿Qué le dio a Santiago Matías? Salía con los sobres amarillos, full de cuarto. No, eso es mentira, eso es mentira tuyo, eso es mentira tuyo. Que mire, que me muero ahora mismo. No. Estos ojos, mire. Santiago sería incapaz de coger dinero de un domingo. Su amigo sujeto dijo que le dio una funda, pero no dijo la cantidad y que ayudó a todos los tigres. Y a ti no te va a dar cuenta, una mujer como tú que no te mueve, no te mueve sin un peso. en serio que no, señores, no me lo dio. Ni un chele. Tú lo apoyaste por gratis. No, el presidente Danilo me mandó a pedir eso, que lo apoyara. Danilo sí te dio. ¿Qué conseguiste con Danilo? No se lo sepa. Ni una cita me dio. Ah, pero yo voy a saber que tú... ¿Qué te está dando? Mucha gente pensó. ¿Qué te está dando? A ver, siempre me da cariño, respeto, consideración. El que es amigo de él. De esa cotorra. ¿Qué te está dando? ¿Busca ya la nómina de llave si yo aparezco? No, pero en F, en F. Yo tengo ahora, mira, yo cuando Abel, cuando Abel era presidente de la Cámara de Diputados, Abel me respaldó con mis dos programas cuando nadie creía en Claudia. Ok. Y Abel creyó en mí. Y me apoyó. ¿Es un político leal, Abel? Sí, amigo de los amigos. ¿Usted sabe que lo van a querer destruir ahora? Claro que sí. Moralmente. Sí, sí, lo van a querer destruir. Inclusive, ahí vi a Cela sacando cosas, pero eso es que bueno que lo hagan ahora porque después no va a haber alma. ¿Y qué es lo que dice? Siempre han dicho muchísimas cosas. ¿Cuáles cosas han dicho? Como lo dicen de ti, de ti, de ti. No, de mí no dicen. No, no, ni de mí tampoco. Ni de mí tampoco dicen lo mismo. No, ¿Y de Abel decir lo mismo? ¿Dónde usted ha escuchado eso? ¿Eh? ¿Dónde usted ha escuchado eso? ¿Qué es lo que dice de Abel? ¿Qué es lo que dice de Abel? ¿Qué es lo que dice de Abel? ¿Pero qué es lo que dice usted eso? ¿Lo dice usted? yo te he dicho lo que dice de mí. Pero tú no te he dicho lo que dice de Abel. Oiga, el hecho de que yo no le haya querido hacer caso a usted, no diga eso, Nora, por favor. No, yo me siento intimidada por usted, hermano, porque usted me dijo un asunto un día. Usted era duro de ahí. No, yo no te lo dije. Yo no he dicho eso a usted. Déjese de eso. Usted me lo dijo. Diga la verdad. No, yo no he dicho eso a usted. Diga la verdad. Diga la verdad. Me dijo, me dijo, hermana, Tora. No, soy duro de ahí. Usted estuvo llorando, Tora. Hermano, usted estuvo llorando en un programa con relación a la herencia de su difunto esposo. Sí. Yo no entendí muy bien en esa entrevista que le estaban haciendo, aparte que usted estuvo muy afligida. ¿Qué es lo que pasa? O sea, él era su esposo, ¿se divorciaron o no? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Jorge y yo nunca nos separamos per se. El tema de la pandemia nos aparó un poco porque yo no me vacuné. Ingrid no se vacunó. Inclusive Jorge no pudo cargar a su nieto. ¿Qué pasa? Uno de mis hijos más pequeños me dijo, mami, hay que papi te firme un documento, porque papi en cualquier momento se puede morir. ¿Él estaba enfermo? No estaba enfermo, pero sí tenía el tema de depresión, de azúcar, del corazón. Entonces, ¿cómo yo te puedo venir a ti a decir, fíjame este documento porque tú te vas a morir? No, no, imposible. ¿Cómo yo, señores, que nunca le quité absolutamente nada, le podía decir eso? ¿Qué pasa? Esas hermanas junto al senador Amirka Romero fueron, tres días después de haberlo dado de alta de un acebio, le pusieron a firmar un documento, dejándonos prácticamente desposeídos de todo. ¿Y qué tiene que ver el senador? Para que lo sepas. ¿Y por qué el senador? Porque el senador se ha querido abrogar y cogerse todo lo que es de la familia Jorge, sabiendo el senador Amirka Romero que él llega a esa familia siendo un mozalbete, un tipo de ahí, y se ha adueñado de todo y pusieron a firmar a Robles donde sus hermanas han servido de testigo. Nosotros estamos esperando que la justicia dominicana, el cual yo no he hablado de este tema francamente, porque me aflige bastante, porque cuando yo tengo que discutir con personas temas económicos, para mí un poco difícil, porque a pesar de que muchos no lo crean, yo he dejado votado a muchas cosas. Inclusive, una vez hubo una situación entre él y yo, que yo siempre, tú puedes ir a la primera, aquí al Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde yo tengo 20 mil quejas por vaina de cuartos, de malentención, que siempre nos dejábamos, pero al final siempre quedábamos juntos. Y para mí, yo firmé un documento diciéndole para que él vea, que yo deliberadamente no me interesaba, porque decían que yo estaba con él por dinero, porque una familia de mucho dinero, pero tuvieron hijos. Sí, pero sus hermanas, es un odio bizarro conmigo que no lo entiendo, porque ellos nunca entendieron que su hermano y su hijo estuvieran enamorados de mí, de una tipa de Pedro Grande, de una barriera. Que de hecho, voy a decir algo aquí, voy a decir algo aquí, murió enamorado de la tora. Señores, yo he ido a muchas funerarias a dar pésame, y lo que yo vi ahí presencié, tenía años que no lo registraba, hombres llorando, la partida de ese señor. Así es. Hombre. Hombre educado, de familia. Llorando la partida de ese señor. Pero usted acusó a una de las hermanas. Claro que sí. Con nombre y apellido. A Gilda Jorge. Y a la otra. A Saskia Jorge. Acá esa la mencionó. De que conjuntamente con Amirka Romero, han querido desposeer a mis hijos de lo que le toca, por ley. Jorge tiene cuatro hijos, tres conmigo, y uno de su primer matrimonio, el cual han querido dejar estos muchachos. Entonces, hay una, aquí Roberto Pastoriza con López de Vega, que está ahí Taco Bell. Una propiedad. Taco Bell está ahí, eso es de ellos. Ellos dicen que Joel le firmó un documento bueno y válido, entregándole todo y dejando a los muchachos de los poseídos. Eso no tiene asidero legal. Exactamente. Tardo o temprano. Exactamente. Ese patrimonio económico tiene que ir donde sus hijos. Entonces, nos han obligado a nosotros a denunciar, porque tenemos un video donde a Amirka Romero Jorge lo levantan de su cama, señores. Es algo triste y penoso. Un video, Tora. Un video. Tengo el video. Donde a Amirka Romero ponen, asientan a Jorge, lo levantan de su cama, hermano. Todo tembloroso. No tenía discernimiento. No tenía discernimiento. Con tres días de un ACV que le dieron de alta y lo ponen papel por papel, inclusive. Todo eso queda invalidado. Todo eso queda invalidado. Nosotros solicitamos, hermano, solicitamos el asunto de la pensión por la relación que yo tengo con Jorge. Sí. Y ellos firmaron un documento diciendo que Jorge había firmado un documento con una tercera persona, dejándonos eso. Por eso es que viene el problema entre el Diamolfo y yo, porque lo personalizó. Inclusive, voy a decir una primicia aquí. Vamos allá. Diamolfo agarra y va a donde, ¿cómo se llama? El que era peledeísta, que ahora es perremeísta. ¿Pero cuál? ¿Pero cuál? Hay mucho perremeísta ahora. No, no, que es de la Suprema. ¿Cómo se llama? Henry Molina. Henry Molina. Henry Molina. Le bajo una línea a Henry Molina para que se aplaste a la tora. Por eso usted lo sabe, mi querido ministro. Usted lo cogió a personal conmigo. A mí no me importa. Aquí todo el mundo va a saber lo que usted ha hecho en el Ministerio de Defensa. Pero las injusticias, Dios está en el cielo. Dios está en el cielo. Y el derecho está ahí también. El derecho está ahí. No, pero agarraron, hermano. El derecho se va a imponer. Se va a imponer. Llevaron un papel donde está, donde nosotros vamos a demostrar, nosotros estamos en la Suprema, mandamos el documento en el Constitucional, donde hay un video, donde a Jorge lo forzan a firmar documentos. Ay, Dios mío. Eso es grimoso. Eso es tanta vergüenza. Perverso, perverso. Perverso y malvado. Sí. Usted coger a un enfermo, que a ella no le importó que fuera su hermano, esas mujeres, esas dos hermanas, y ese cuñado, y levantarlo de su cama, hermano. Usted tiene que ver. Yo le voy a mostrar el video. Pero, ¿por qué tanto odio es a su persona? No tengo la culpa. Si tuvieron tres hijos, y se tenían que ver en reuniones. Yo no tengo la culpa de la debilidad que él tenía conmigo. Yo no la tengo ninguna. Que estando en situaciones, todo el tipo, usted sabe que me protegió todo el tiempo. No, la llamaba permanentemente. Oye, 24-7. 24-7. 24-7, Jorge. Salía en defensa. Inclusive, hubo un grupo de generales que comenzaron a hablar de Ingrid. Y alguien dijo algo de mí. Y le dijo, ¿Usted sabe quién es esa mujer? Usted no lo sabe. ¿Usted sabe quién es esa muchacha? Ella es Ingrid Jorge. Usted sabe quién es ese apellido. Ese es mía. Y esa es mi mujer, la madre de mis hijos. Si usted le va a dar a ella, me va a dar a mí. Y testigo de eso, me lo dijo, ¿Usted sabe quién? Su primo, Fran Jorge Elías. Sí. Y me llamó. Y por eso, Fran Jorge me da el espacio porque un mes antes de Jorge Morice le dice a Fran, necesito que me cuides a Claudia. Jorge parece que presentía su muerte. Oye, y fue, oye, Fran Jorge le di a testigo y me dijo, cuando yo escuché eso, yo me derramé en lágrimas porque yo no sabía la alta estima y el cuido que Jorge tenía para mí. Para que Jorge dejara a sus hijos en la calle, para que Jorge le firmara como buen y válido a Mirka Romero la herencia de sus hijos. Oye, eso no lo cree nadie. Oye, eso no lo cree nadie. Entonces, esa fue la situación. Entonces, para mí es doloroso que nunca me interesó nada. Lo quería, no sabía que me iba a doler tanto. Sí, pero es un aspecto suyo, Tora. Pero no sabía que me iba a doler tanto el fallecimiento de él. Y vuelvo y te repito. Ten la justicia. Sí, ten la justicia. Te repito a ti, ¿cómo yo te voy a pedir o a ti? Fírmame aquí que tú te vas a morir mañana. Eso es algo... Maquiavélico, Maquiavélico. Maquiavélico y malvado. Y malvado y humado. Oye, Tora, y en derecho no se justifica. Bueno, no se justifica. Eso es lo que ha pasado con ese tema. Una pena, pero gracias, Tora, por estar aquí. Gracias por darnos esta entrega de programa, premium. De hecho, de hecho, Mariano te estaba dando un recibimiento con Flores antes de tu llegar. ¿Eh? No, 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 la verdad. Tú sabes que tú y yo no decimos la verdad. Que tú y yo somos frontales. Sí, y que tenemos algo. No, esa dinámica. Este tipo yo le gusto. Ahorita ya tiene que... Pero ella no quiere entender. Ahorita tú tienes que ir a explicar a la casa. ¿Eh? Va a tener que explicar ahorita. Sí. Porque te estás riendo aquí. Óyeme, yo soy una persona de un compromiso frontal con mi pareja y tú y yo vamos a ser amigos. Pero no es sujeto que a usted le gustaba. Tú y yo vamos a ser amigos. ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Puedo saber el nombre? No, en latino culto. Señor, señor, señora. ¿Puedo hacer cámara para ti? ¿Puedo hacer cámara para ti? Dígame doctora, doctora, por este medio le pido encarecidamente que me preste por unos días a su esposo para que él le lleve con cosas nuevas. Ay, doctora, doctora. ¿Qué? ¿Qué?